¡Ve más rápido, Gokan! ¡Eres muy lento! Quiero ver a mi hijo. No quiero tener un accidente y volver al hospital. Bajar, abróchate el cinturón. Vamos, mi amor, ya hablamos con la niñera. Dejó de llorar, debe estar durmiendo ahora. Creo que lloraba porque te extrañaba. No tiene sentido que corramos. Pronto volverás a estar con tu hijo. Eso espero. Y ojalá no esté enfermo. No podría soportar otra enfermedad más. Es nuestro hijo. Mira cómo ha cambiado todo. Sin él ni siquiera tendríamos estos sentimientos. Preferiría morir antes que estar en los zapatos de mi tía, Gokan. Ni Dios lo quiera. Bajar. Dime. Sé que no es el momento ni el lugar para hablarlo, pero tengo que hacerlo. Si no lo hago, no dejaré de pensar en lo que dijo ese hombre. ¿Qué hombre? Fuat. Gokan. Ese hombre dijo que era tu padre. ¿Será cierto, Bajar? ¿Acaso no tienes curiosidad? No, Gokan, no la tengo. Para nada. Y no me importa. El caso está cerrado. Y no quiero volver a escuchar su nombre nunca más.